Hola, buenas tardes, domingo 27 de noviembre de 2016, domingo 27 del 11 de 2016, estamos con estos ejemplares de pinot, 10 ejemplares de pinot piñonero, que como habéis visto al principio del vídeo, tenían otra distribución un poco distinta. Son unos ejemplares que en un principio, el año anterior, habían estado a la sombra, de tal forma que los árboles de forma natural, tenían una tendencia a ir hacia la luz, creo que se llamaba guiados por la luz o dirigidos por la luz o una cosa así, un vídeo en el que hablamos de ello, de estos pinos precisamente. Bien, y le hemos estado colocando unos tensores y unos alambres y vamos a hacer una pequeña poda. No vamos a podar mucho, pero sí vamos a podar, no vamos a podar muchas ramas como esta que vamos a podar ahora, pero esta sí la vamos a podar, viene desde aquí arriba, justo en el centro de la cascada y es una, o sea, en el centro, sí, en el centro del crecimiento de la cascada y es una rama que vamos a aprovechar para otra cosa. Le hemos colocado un tensor para que tire de ella de atrás y nos la sujete y vamos a podar por lo menos hasta aquí. Tenemos aquí un par de acículas que pueden ser una posible rama de renovación, una rama de renovación que va a estar justo en este punto de aquí arriba y que también vamos a podar el ápice, por lo menos el ápice que actualmente trabaja como ápice. También tenemos puesto aquí un tensor para que nos lo dirija hacia adentro, hacia adentro de la maceta. Vamos a dejar intacto este ápice, que queremos que sea el nuevo ápice y vamos a ir acortando las ramas que actualmente tenemos para intentar provocar, primero, que no se desmadren en el crecimiento y, segundo, una posible ramificación tras esos puntos que hemos cortado. Recordar que el pino, cuando pierde la acícula, es muy difícil que vuelva a echar rama, pero teniendo acícula verde, de cualquier punto de cualquier acícula puede partir una nueva rama. Pues nada, sabiendo eso, vamos a seguir. Hemos dicho que esta la habíamos cortado. Estas las estamos acortando sobre el crecimiento aproximado de este año, siempre dejando un poquito de crecimiento nuevo, por si acaso no quisiera agarrar o echar rama en las acículas viejas que decimos. Bien, y vamos a limpiar un poquito por ahí dentro. Vamos a ir limpiando un poquito por aquí abajo. Estamos quitando la punta de la rama, pero sin llegar a cortar la madera. No queremos que crezcan, pero que haya ahí una posibilidad de rama, un brote. Primero está haciendo que engorde el tronco. Y luego, además, pues bueno, ahí tenemos una rama que en un futuro puede serlo. Bien, vamos con otro ejemplar, otro ejemplar que tenemos por aquí detrás. Y vamos a empezar a podar por aquí, por aquí adentro. Puede ser una poda complicada, pero bueno. Digo, puede ser de que no se vea claro, pero bueno, vamos a hacerlo. Ya os digo que no estoy cortando las ramas enteras. Estoy dejando un muñoncito por si acaso quisiera. Este es un árbol que tiene un desarrollo un poco distinto y a partir de esta altura ya vamos a respetar esas ramitas para que le siga dando un poquito de fuerza. Y vamos a cortar el resto de poda, que como siempre dejamos largo, podamos sobreverde, dejamos restos de poda largos. Ahora estamos cortando simplemente un trozo de madera seca sin ningún tipo de peligro y evitando los riesgos de haber apurado en el momento que hicimos la poda. Y vamos a cortar. Es un árbol que partiendo de aquella, de este resto de poda que acabamos de limpiar, cuando hicimos ese corte partió en tres ramitas principales. Bien, y ahora vamos a hacer este árbol aquí. Este árbol aquí. En principio lo único que vamos a cortar va a ser el... que es un pinzado, hemos acortado el ápice para que todas estas ramas que no vamos a tocar empiecen a desarrollar de otra manera. Cuando hicimos la poda anterior hubo árboles que se tocaron, como habéis visto, el caso de este que acabamos de podar, que sí se podaron, otros que tenemos por aquí que tienen algún tipo de resto de poda grande en sus ramas. Y estuvimos los que no se tocaron aquella vez, son los que estamos tocando esta vez. Hemos dicho que vamos a dejar sin tocar todas estas ramas, hemos podado la punta y ya cuando vuelva a crecer, a tener su arrión de crecimiento, todos estos brotes y yemas que tenemos por ahí adelante, pues ya haremos una poda distinta. Ahora vamos a cortar. Ya os digo que estamos dejando siempre un resto de... un resto de... de madera. Bien, hemos trabajado con estos tres árboles, voy a hacer otro y ya... a ver uno que tenga restos de poda y esas cosas, como este de aquí atrás. Vamos a trabajar con este arbolito de aquí atrás. Pues eso, lo primero que vamos a... a cortar va a ser el resto de poda, de donde podamos la vez anterior. Que como os digo, es un resto de... es un resto seco, un resto marrón, que ya no tiene ningún... seguramente incluso con el dedo se podría... se podría quitar. Pero bueno, pues lo que estamos haciendo en todos los árboles en general, es lo que vamos a hacer con... con nuestro amigo. Espero que se vea bien. Bien. Ramita que sale por abajo, sin llegar a cortarla del todo. Ahí hemos dejado un trozo de madera. Pero quitamos protagonismo, dejamos que vaya entrando el aire para esas zonas internas. Con un poquito de verde. Ya sabemos que donde hay acícula, tira. Donde no hay acícula, no tira. Bien. Estamos por las ramas bajas de este... de este nuestro pin. Y vamos a pinzar sobre zona verde. Vamos a pinzar sobre zona verde. Las ramas bajas de este... de este ejemplar de pino que tenemos por aquí. Las ramas bajas, excepto esta que tenemos aquí, que la vamos a dejar que siga... que siga tirando con fuerza. Seguimos acortando, haciendo más cortas estas... estas ramas, que ademas seguramente hará que estas yemitas que tenemos por aquí, que ya están apuntando, broten con más... con más... con más... con más brío. Estas que están en la parte alta, que no queremos que desarrollen mucho. Nos interesa más que vayan desarrollando por otros... por otras zonas. las vamos a ir pinzando. Y vamos a dejar alguna para que siga teniendo ese... ese protagonismo. y la punta, en este caso, la vamos a cortar sobre una yema que ya... sobre una yema que ya está... que ya está tirando. Bien. Pues ese ha sido el lápice. Teníamos una rama... aquí abajo está. Esta rama, que aunque es importante, sí la vamos a cortar... que es esta de aquí... si la vamos a cortar, porque está muy, muy abajo metida. Está molestando la... el desarrollo de esa... de esa parte baja. hemos renovado sus tratos y se ha quedado metida dentro. Unas ramas muy, muy bajas... para que vaya entrando luz también a esta... a esta parte. Ya os digo, ¿veis? Esta está hasta enterrada por el sustrato. De todas maneras, dejamos un trocito de madera. ¿Que... sirve como rama nueva? Pues bien. Que no, pues ya lo cortaremos... como hemos hecho con el otro resto de poda que teníamos aquí... aquí arriba. Bien. Todas estas ramas... teóricamente... todavía tenemos opción a irlas... a irlas bajando... para que vayan dando otro... otro aire a nuestro... a nuestro... a nuestro pino. De hecho, esta la vamos a bajar un poquito. Vamos a colocar un... ya os digo que todos... los cambios que tiene... todos los cambios de dirección los hemos hecho... mediante... mediante tensores. Sí la voy a picar un poquito para que desarrolle... por aquí detrás que ya trae alguna... Bien, pues al final ha quedado todo el árbol... menos alguna de por aquí en medio... pinzadito. Vamos a aprovechar... y vamos a quitar... las que no deseemos de verdad... las vamos a quitar del todo... para ir limpiando e ir perfilando un poquito el... bueno, pues esto es lo que voy a ir haciendo con todos... con todos los árboles. Voy a cortar, se lo voy a hacer a toda la bandeja... y ahora seguimos. Bueno, pues aquí seguimos con nuestros... con nuestros pinos piñoneros. Estamos llegando... casi al último... árbol... ya están todos... pinzados... casi todas las puntas... o por lo menos las que hemos creído que... deberíamos de ir pinzando... este que tenemos aquí... este ejemplar... lo vamos a dejar intacto... porque es el que menos... el que menos desarrollo ha tenido... y... y vamos a... a terminar ya la... el trabajo con este... con este pino que tenemos aquí... le... tenemos encascada como veis... y una de las cosas que no queremos es una... competencia tan clara... una competencia tan clara sobre nuestro... sobre nuestro amigo ápice... que es el que queremos que siga... que siga cayendo hacia abajo... este... estas ramas que hay por aquí... no son... una competencia tan clara... pero si son competencias... así que las vamos a pinzar... vamos a intentar... solamente romper las... las acículas... de la zona de corte... como veis estoy utilizando una... una tenacita de electricista... bueno aquí tenemos... aquí tenemos un nido de araña... parece una... una hoja... inocente... pero eso es un... un nido de algún tipo de... de algún tipo de araña... bien... vamos por aquí... y vamos a dejar sin tocar... la zona de... la rama que queremos que vaya... por aquí arriba... y vamos a cortar... como estamos haciendo con las otras... dejando ahí un muñoncito... pero quitándole protagonismo... la dejamos para que siga... para que siga aportando... vida a la parte baja del tronco... y esa parte baja del tronco vaya... vaya engordando... como hemos hecho por allí detrás... con algún otro... con algún otro tronco... bueno lo hemos hecho con todos... pero que en esos... y creo que hemos... hemos dejado la... el lápice de nuestra... planta para que siga tirando... hemos pinzado en todos los casos... las ramas que no hemos... que hemos querido que ramifiquen... o que no sigan creciendo... y en los casos que hemos querido que sigan creciendo... las hemos dejado sin... las hemos dejado sin... sin podar... bueno pues... nada... esto es todo... como siempre... espero que os guste... y que... y que os ayude en vuestras cosas... hasta la próxima... a ser buenos... les doyos...